Si tú me pides que no te quiera Es como si pidieras que quede el cielo sin sus estrellas O que se vuele una vez sin alas Es por eso que mi corazón te pide amor Por favor no, no, no me lo niegues, dame tu amor Si tú me pides que no te quiera Es como si pidieras que quede el cielo sin sus estrellas O que se vuele una vez sin alas Y es por eso que mi corazón te pide amor Por favor no, no, no me lo niegues, dame tu amor Y si dices no que no, mi corazón llorará Y si dices sí que sí, mi vida se alegrará Por favor no, no, no me lo niegues, dame tu amor Y si dices no que no, mi corazón llorará Y si dices sí que sí, mi vida se alegrará Es por eso que mi corazón te pide amor Por favor no, no, no me lo niegues, dame tu amor Para mí es un tremendo placer cantar contigo Mi hermano Antonio Cartagena Gracias por la invitación mi querido Víctor Romero Muchacha Temo que regreses a mi lado Y no resista y me atreva a besarte Más el juramento que hice al marcharme Me hace fuerte y me tiembla el corazón Temo que me pidas que olvide Y que acepte mansamente tu perdón Más la herida que dejaste está sangrando Me hace fuerte y me tiembla el corazón Más la herida que dejaste está sangrando Me hace fuerte y me tiembla el corazón Antonio y el placer es aún más grande Porque estamos con Beto Cuestas Fundador de los Ecos Oye mamita, no, no, no Si quieres regresa siempre conmigo Y si te acepto no es por temor Si quieres regresa pronto a mi lado Dios te perdona porque yo no Y te lo dicen los Ecos Oye Víctor Romero Si quieres regresa siempre conmigo Y si te acepto no es por temor Si quieres regresa pronto a mi lado Dios te perdone porque yo no Por qué a mi, por qué a mi maldita, mi indolencia No, no, no Gracias Antonio Cartagena y Víctor Romero Por cambiar mis temas Muchas gracias, te lo dice Beto Cuestas Hace frío por las noches Se siente tu ausencia Hace falta tu presencia Me atormenta tu indolencia Acabaste con mis años Me causaste un gran dolor Me entregué con todo el alma Eso no merezco yo ¿Qué te pasará en tu mente? Ni siquiera ya me miras No soy fan del otro día Soy alguien que sufre y siente ¿Cuándo acabará mis venas? ¿Cuándo acabará mi dolor? Si eres y lo pongo al signo Te cógeme pronto señor Pues ya mucho he sufrido Tanto he llorado Y no tengo su amor Pues ya mucho he sufrido Tanto he llorado Y me falta valor No se puede amar a dos Bien sabes Cuando más del corazón No entiende Dile que tus lágrimas No son de felicidad Dile que pensando en ti Lloraste Dile que la última vez Que te hizo el amor En tu mente se escuchó Mi nombre Y ya sobre el sofá He puesto tu ropa Dile que se te hizo tarde Que estuviste conmigo Y si te preguntan Quien su amor le roba Dile que toda la noche Se quede en mi alcoba Si quieres Ven con el hijo para las noches Que dan mis placeres Cuando llores Cuando llores sobre mi lecho Por lo que me has hecho Ve y cuéntale Si es cierto Que tú lo prefieres Si quieres Si quieres Si quieres Si quieres Cuando llores Sobre mi lecho Por lo que me has hecho Ve y cuéntale Si es cierto Que tú lo prefieres Si quieres Si quieres Si quieres Si quieres Antonio Salsa Ve y cuéntale Si quieres Dímelo en mi cara Si aún lo prefieres Ve y cuéntale Si quieres Cuéntale 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 Si quieres Que no se puede amar A dos menos a tres Cuéntale Si quieres Si quieres Si quieres